Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo de, bueno, del Nazuma Eleven. Y estoy con el proyecto de, bueno, del juego de la comunidad, de la ROM de la comunidad. Y ya he acabado el primer personaje. Me faltaría alguna cosina, pero, bueno, estaba intentando hacerla, pero sale mal. Entonces, de momento voy a dejarlo así. Y pasaré, pues, al segundo personaje y demás. Si consigo acabar, bueno, si consigo resolver los fallos que me dan, pues podré tocar tema de... Upa, esto no es. Podré tocar tema del número, que el número no he conseguido cambiarlo. Y también, pues, podré tocar el tema del iconito este de aquí, para poner el icono del personaje, bueno, del personaje que he creado. Pero no consigo cambiarlo, porque al cambiar esto, me hace cosas raras el programa. Entonces, bueno, bueno, el programa no, el juego, en lo que es en sí. Me sale como una copia del propio personaje aquí persiguiéndome. Y bueno, una cosa súper rara. Entonces, de momento, eso no lo he conseguido resolver, ni eso, ni cambiarle aquí el número. Esas son las dos cosas que no he conseguido resolver. Por lo demás, pues ya cambiar la posición, el atributo, el género, todas esas cosas, de sobra. Bueno, pues dicho eso, estamos aquí, estamos con el primer personaje, ¿vale? Estamos con el primer personaje, que es Cintia. No voy a pronunciar el nombre completo, porque no es un pronunciar esto. Hi-Dev, hi-Dev, bueno, Cintia. Y me han dicho que querían un cuerpo delgado, que fuera defensa de bosque, con estas habilidades. Y, ¿qué más había por aquí? Que tuviera el pelo de Byron Love y la cara de Lucy. Lucy, para quien no lo sepa, porque yo no lo sabía. Lucy es Ice. Ether, se llama. Ice. Ice, Ice, Ice. Vale, este Ice, no. Bueno, voy a poner Lucy directamente. Voy a poner cómo se escribe. Lucy. Creo que así ya me tendría que aparecer. Sí, aquí está. Lucy, Highstone. Bueno, pues esta es Ice. Que tiene de mote Ice, pero se llama Lucy. Entonces, bueno, al buscarla, pues aparecía como Lucy. Y nada, aquí tenemos, tenemos su cara. Y su cara, pues acompaña con su cuerpo. Ya que del cuerpo nadie me ha dicho nada, el tema del color. Entonces le he dejado el color de su cuerpo. Le he puesto el pelo de Byron Love. El pelo que le he puesto, el pelo que le he puesto de Byron Love es este. Es el del Inazuma Eleven 3. Porque lo que es el del Inazuma Eleven 1, el de, bueno, este. El del Zeus, mejor dicho. Pues sale aquí con una bufanda. La bufanda que tiene en el Zeus. Y queda muy feo. Queda muy feo porque se le ve la bufanda. Voy a buscar, si puedo, el Instituto Zeus. Veis, sale con estas cositas, esta bufanda aquí puesta. Entonces, bueno, como sale feo, pues he puesto el aspecto del Inazuma Eleven 3. Es lo mismo, es un pelo largo. Luego, si la persona que me han mandado esto quiere que cambie el aspecto, pues que me lo diga y lo cambio. No hay problema. No hay ningún problema. Sale con una especie de bufanda. Como esta, algo así. Entonces, bueno. Y básicamente, pues le he puesto eso. Le he puesto el Byron Love, el pelo Byron Rob del Inazuma Eleven 3. Y nada, tenemos aquí el personaje. Vamos a verlo. No es este, lógicamente. Aquí acabo de empezar el juego. Voy a guardar. Cosí las moscas. Y nada más reclutar, pues, está aquí. El personaje al que he sustituido, para poder meter a este, es... Es... Pam, 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 del Raimon. Ya os lo voy a enseñar. Porque yo para los nombres soy muy malo. Es este. Jim Wright. Bueno, Jim. Jim de toda la vida. Jim Jim. Este señor es al que he sustituido. Por eso aparece aquí, cuando lo recluto. En la primera planta. Y aquí estamos. Cintia. Esto no se lo he cambiado. ¿Vale? Esto no se lo he cambiado porque da fallos. Entonces, bueno. Aquí queda con este color. Esto es algo también que tengo que solucionar. A ver si consigo cambiarlo. Si no, bueno. Se quedará así. Pero el personaje tiene el pelo... El pelo de Byron Love. O sea, el color y todo. O sea, no pasa nada. Estoy intentando solucionarlo. Pero cuesta. Entonces, bueno. Vamos a decir que se uno al equipo. Y también en tema de habilidades. Hay una cosa que nadie ha comentado. Y es que los talentos en este juego no funcionan. Entonces, aunque le pueda poner los talentos. Pues como no le van a funcionar. Pues es un poco... Bueno, sin sentido ponerlos. Entonces, me han dicho que ponga un talento. Pero he cambiado y he puesto otra cosa que no es un talento. He puesto otra habilidad. Y aquí como se puede ver. Pues tiene el pelo. Con eso y demás. Y si vamos a ver al jugador. Bueno. Aquí vemos su descripción. Vemos... Esto lo he puesto yo así. Para la prueba y tal. El nivel 2. Es el nivel de este personaje. Y he elegido este personaje. Porque este no tiene ninguna habilidad de historia. Entonces tenía libertad para cambiarlo. Le he puesto la posición de defensa. Como me habían pedido. De bosque. Bueno. Las habilidades y todo eso lo vamos a ver ahora aquí. Y aquí vemos el aspecto. El cuerpo de Cynthia. Cintia. Bueno. De Lucy. Cintia es el personaje nuevo. El cuerpo de Lucy o de Ice. Con el pelo de Byron Love. El cuerpo así delgadín. El de... Bueno. De un personaje femenino supongo. Y aquí tenemos las habilidades. Telaraña. Me habían pedido telaraña. Primadona. Fem fatal. Y triángulo letal. Le he puesto telaraña. Primadona. Triángulo letal. Y aquí es donde le he cambiado. El fen fatal. Porque lo he dicho. Los talentos aquí no funcionan. Entonces pues le he puesto lore embriagador. Por ponerle alguno. Esto se puede cambiar. Tranquilamente. Muy fácil. No hay ningún problema. Y... Bueno. El tema de estadísticas. Está así. Luego estás pues mejorando. Según vaya mejorando el personaje. Y... No sé. Esto sería el primer personaje. Más o menos. Bueno. He tardado... Tres días. Creo. Dos días. Dos días. Y muy poco. En hacerlo. A ver. Dos días. Pero dos días enteros. Quiero decir. Le habré dedicado. No sé. Cuatro horas cada día. Una cocina así. O sea. En total he tardado unas diez horas. En hacer al personaje. Me quedaría el icono este. Como he dicho. Que este me da problemas. Luego aquí el pelo este. Que lo mismo. Hay unos rollos con el color... Bastante complicadetes. De hacerlos por... Pam, 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 pam. ¿Dónde tengo esto? De hacerlos por esto. Por hexadecimal. Y de hacerlo mediante el tinque. Aquí. Pues bueno. Aquí es más fácil. Tendría que buscar el... El aspecto. Aquí en cara 2D. Coger. Modificar el pelo y tal. Pero bueno. No me he querido meter en tema tinque. De modificar por aquí. Porque tardo más. Entonces bueno. Para ir trayendo un poco lo que voy avanzando. Pues lo he hecho así. Primero voy a meter todos los personajes. Como está este. Así. Sin cambiar estas cositas. Y luego sí. Luego sí que voy a meterme. Y voy a cambiar. Cuando ya esté todo. Entonces ahí sí que puedo ir poco a poco. Ir cambiando pues cositas visuales. Por así decirlo. El pelo de aquí. Por ejemplo. O ir ajustando más las estadísticas. O pijadinas de estas. Algo así. El segundo jugador que voy a hacer. Va a ser el portero. Aunque aquí tengo marcado a este señor. Porque ese. Bueno. El segundo que me lo había enviado. Que es un defensa de aire. Que este. Pues seguramente lo voy a cambiar por Nathan. Porque Nathan también es defensa. Y es de aire. Y Nathan creo que tampoco tiene ninguna técnica de historia. No sé si tiene alguna. Creo que no. Entonces tengo. Bueno. Tengo bastante libertad. Para meterle todo lo que me han puesto. Pero el segundo que voy a cambiar es Mark. Porque Mark es el primer personaje que tengo. Nada más al entrar. Entonces me resulta muy fácil. Y muy rápido cambiarlo. Porque simplemente modifico. Abro el juego. Y ya está. Cierro. Modifico. Abro. Y listo. Con este sin embargo. Pues tengo que avanzar un poctín de historia. Y bueno. Cosinas. Nathan también podría. Porque Nathan ahora que lo pienso. Es el segundo personaje en aparecer. Pero bueno. No lo podría ver bien del todo. Hasta que llegue a este punto. De reclutar a los cuatro jugadores. En el dos ya sé que es un poco diferente. Pero bueno. Yo utilizo el uno de base. Porque es el. Con el que voy a empezar. Entonces si hay algún problema. Porque puede dar problemas. Cosas en el dos. Y en el uno no. O viceversa. Entonces bueno. Preciso utilizar este de base. Nada más que decir. Espero que a la persona que me ha dado el personaje este. Que le guste. Lo dicho. Pido perdón por esto. Cuando esté el equipo entero. Pues haré un partidín. O algo con él. De momento no. Porque tendría que avanzar un poco la historia. Y bueno. Avanzar para borrarlo todo. Pues es un poco ridículo. Nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartidlo. Recordad que podéis dejarme abajo. Los personajes que queréis que cree. Simplemente tenéis que ponerme el nombre. Del personaje. Un nombre. Un mota del personaje. La cara. Que queréis que tenga. Si queréis que tenga. Pues como este. Que tiene la cara de este personaje. El pelo que queréis que tenga. Ya que el pelo lo puedo cambiar. Sin problemas. El tipo de cuerpo. Me podéis poner. Pues hay grandes. Hay pequeños. Hay delgados. Tenéis por ejemplo. Altos. Delgados. Bajos. O sea. Hay alto o bajo. Y delgado. O gordo. Las cosas como son. Entonces podéis ponerme alto. Delgado. Bajo o gordo. No sé. Rollos así. Tampoco os compliquéis mucho. Porque cuanto más cosas me pidáis. Más voy a tardar. Eso está claro. O sea. Os falta que me pedáis. La pestaña izquierda. La quiero de color rosa. Y ya vamos. Tengo el juego. Para dentro de. Ocho años. Pero bueno. Que por pedir. Podéis pedir lo que queráis. Porque os puede cambiar. Absolutamente todo. La posición. También que me pongáis la posición que queréis que ocupe. Y el atributo si queréis. Si no. Pues lo pongo aleatoriamente. Me da un poco igual eso. Tampoco es que afecte mucho en la historia. Y el tema de las habilidades. Pues más de lo mismo. Me ponéis las habilidades que queréis. Si me ponéis cuatro justinas. Pues. Si no encaja alguna. Pues elegiré yo al azar. Y si me ponéis más de cuatro. Pues elegiré las que entren. Quiero decir. Eligiré las cuatro principales. Que me pongáis. Y luego. Pues elijo las otras. Y ya está. Bueno. Nada más que decir. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar al like. Suscribiros. Compartirlo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.